3, 2, 3, 2 Hola, yo soy el Mario y estoy hecho de cubitos otra vez Y yo soy un Mario, soy el Mario molesto Y mira, mira esta, mira, mira lo que te tiro Ah, no, mentira, no te voy a tirar nada Pero ahora sí te tiro Toma Eh, dale, te voy a tirar si se hizo así Te voy a tirar si se hizo así Eh, viste, te dolió eso, ¿no? Y yo soy un Mario Que no le importa la opinión de nadie Toma Eh, toma, viste, te rompí la barra de vida Y ahora no sabés si me estás ganando o no Jaja Y mira, mira como, como, como te tiro con este caparazón Mira como te tiro con el caparazón Dale, dale, te voy a tirar, te voy a tirar El, 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 el rollo humano y te voy a tirar con el caparazón Y se hizo así Toma 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 Uy, que rico cumbio Que rico cumbio Que rico cumbio Rico alto cumbio Que rico cumbio Alto cumbio Alto cumbio Me estoy en... Me toque se me baila Rico cumbio Me gusta el cumbio Me gusta la cumbia Me gustan los tres Me gusta la cumbia Me gusta la cumbia Me gusta la cumbia Me gusta la cumbia Me gusta la cumbia